Ya se acerca el domingo de Ramos y los nervios se dejan sentir en Manzanera. Allí se encuentra la Casa de Hermandad de la Poyinica, donde todas las tardes se reúnen para ultimar los detalles de esta salida procesional. Pruebas de túnicas, vestir a las imágenes, preparar los pasos... Todas esas tareas son las que realizan cada tarde, tal y como nos han contado algunos de los miembros de esta hermandad. Como veis y podéis ver por aquí detrás, con todo un poco por medio, con todo revuelto. Pero bueno, más o menos está todo preparado, estamos ultimando los últimos detalles. Aquí detrás están con la prueba de túnicas de las personas que o no han podido venir antes o están fuera y han venido a probarse. Por la capilla estaban ya ultimando los detalles de los pasos. Y bueno, arriba están en secretaría preparando temas de costalería y demás. Y bueno, todo esto es un poco una vorágine. A la ilusión de todos los años hay que sumar que en esta ocasión celebran el Centenario de la Hermandad, por lo que habrá algunas novedades. Hay un par de novedades, pero muy leves, que son que el saludo a la Hermandad del Medinaceli, que lo hacemos aquí en las puertas del campo, lo hacíamos siempre a la ida y ahora por temas de horario, que salimos un poquito antes, lo hacemos a la vuelta. Y en Iglesia de África pasábamos por un lateral delante de la Iglesia y ahora pasamos un poquito más pegada a la Iglesia. De que todo salga a la perfección durante la salida se encarga Miguel Ángel Villodres, diputado mayor de Gobierno, quien ha explicado sus funciones. Es fundamentalmente eso, estar pendiente de todos los pormenores que puedan ocurrir en la Hermandad. Con los grupos de auxiliares, diputados de tramos y fiscales de paso de la Hermandad, pues que se cumplan los horarios, que entremos en carrera oficial y pedir la venia con algún niño o pedirla yo junto con él para entrar en carrera oficial, firmar la entrada y salida y que se cumplan los horarios, en catedral también, y que toda la Hermandad vaya discurriendo, cumpliendo sus tiempos y sin ningún incidente. Otra figura destacada de esta salida es Jesús González, vestidor de las imágenes, que ha ofrecido más detalles de los trajes que lucirán este domingo los titulares. Pues ella lleva en esta ocasión una salla bordada en oro por Piedas Muñoz sobre terciopelo color cardenal, el manto que es liso, de terciopelo liso, y lleva un tocado de hojilla bordado a mano y toca de sobremanto bordada por la antigua vestidora de la Virgen, por Rosa Gómez, que está bordado sobre malla, son unos cordoncillos de oro. Y el Cristo, en este caso, para este año, lleva túnica bordada en terciopelo, sangre de color sangre, sí, en oro, por el taller del SEPE, que se hizo en el año 2011, y varios hermanos de la hermandad estuvieron participando en el taller y aprovecharon y le bordaron la túnica del Cristo. Lleva un mantolín de terciopelo de algodón color mostaza y las potencias de bendición. Así, los hermanos de la pollinica ya están contando las horas para la salida triunfal de sus imágenes titulares de Ceotero. Invitar a todo el pueblo de Ceuta que nos ve, que nos acompañe, que esté en la calle, porque al final el fin único de esto es llegar a cada día más gente. ¡Gracias!